Elementos de la Policía Estatal Investigadora detuvieron al culpable de los hechos ocurridos el 20 de enero de este año, donde se registró una muerte violenta con arma de fuego de un hombre que respondía al nombre de Basilio Pérez Velasco en Pesqueira, Sonora, informó Carlos Navarro Zubin. El Procurador General de Justicia del Estado comentó que el responsable tiene de nombre Alán Eduardo Solares Villela, que además cuenta con un historial delictivo como la lesión y hurto a otra persona y varios intentos de asalto en dicho municipio. El día 27 de mayo de este año fue localizado Solares Villela por elementos de la PEI en la localidad mencionada y cuando se le intentó ejecutar la orden de aprehensión, el culpable acompañado de un grupo de personas agredieron físicamente a los elementos del cuerpo policíaco, dejando lesionado no de gravedad a un oficial y dañando dos patrullas de las cuales una de ellas fue incendiada. Afortunadamente se encuentra ya bajo custodia de los elementos de la Policía Estatal Investigadora y de la gente del Ministerio Público el sujeto de nombre Alán Eduardo Solares Villela, quien quedará arraigado por el delito de homicidio con arma de fuego y lo que resulte en contra de Basilio Pérez Velasco, además que se le procesará también por el delito de lesiones que ponen en riesgo la vida, además de otros delitos. El procurador felicitó la investigación realizada por los distintos elementos de la PEI, quienes se encargaron de poner en custodia al culpable que también fue señalado de haber realizado delitos en contra de ciudadanos y distintas asociaciones de pesqueira. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.